Porque somos líderes y como líderes tenemos la responsabilidad de poder influir sobre otros y desafiar el estatus quo es animarse a más. Es dejar de pensar en que las cosas son de una manera y que no van a cambiar, es pensar de que puede haber una mejor manera y esa es la energía, la inspiración, la motivación por la cual hoy hemos convocado a 165 Números 1 a que vengan a ellos a desafiar sus propias creencias, expandirse por fuera de su zona de confort y poder tener un mejor impacto. Ellos en su organización y en la comunidad donde todos vivimos. Yo creo que antes del propósito organizacional, los líderes de la organización tienen que pensar en su propio propósito, en lo que a ellos o a ustedes en todo caso más les choca, más les conecta y luego buscar cómo rodearse de personas que compartan ese propósito. Porque al fin y al cabo una organización, una empresa es una entelequia, es una ficción, es un grupo de personas al fin y al cabo. Entonces es más fácil cuando una empresa está empezando, cuando una empresa ya está constituida, ya es grande, partiría de hacerle la pregunta a las personas que ya están ahí, de oye, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te motiva? Y tratar de construir desde ahí. Bueno, el futuro de nuestras organizaciones depende de que tengamos líderes más responsables. El futuro de nuestras organizaciones depende de que aprendamos a rendir cuentas, a preparar sucesores, articular mejor. El futuro de nuestras organizaciones depende solo de nosotros. Las cosas no van a cambiar si nosotros no cambiamos de actitud. Elegir la evolución de las organizaciones implica asumirnos como motores de cambio y desde ahí cambiar la realidad. La inteligencia artificial es la tecnología más poderosa que el hombre ha creado. Y es que va a cambiar en todos los aspectos de la sociedad. Es algo que se ha desarrollado durante 50, 60 años, en el laboratorio, en los oficios académicos. Y ahora se ha salido y se está aplicando a grandes volumes de datos que se han generado por dispositivos móviles y smart sensores. Y estamos llegando a un punto donde este cerebro, si te gusta, puede hacer sentido de todo ese dato y crear resultados de los negocios de los negocios. Puede cambiar cómo un doctor velo en un X-ray o un MRI. Puede cambiar cómo una empresa de cobertura hace sus cobertos. Puede cambiar cómo un aeronome piensa sobre la eficiencia de combustible. Es una tecnología increíble que todos tienen que tener atención. Los agentes de cambio son fundamentales en las organizaciones porque la regla es que los seres humanos no estamos preparados para el cambio. Por más que en general nos pensamos a nosotros mismos como innovadores, dispuestos al cambio, dispuestos al aprendizaje, todos nuestros comportamientos en general tienden a conservar el statu quo. En ese caso es importante para las empresas tener líderes y agentes activos de cambio porque son los únicos que a partir de una instancia reflexiva y que interroguen constantemente cuáles son las condiciones de la práctica al interior de las compañías, pueden alentar, premiar y suscitar comportamientos que salgan de los carriles tradicionales y que le hagan creer a la gente que está a su cargo que realmente tiene sentido y tiene mérito innovar.